Hola, mi nombre es Chef Francesco y estamos aquí participando de la gastronomía sustentable. Presentamos nuestro prato, el Shambhalaya, originario de la gastronomía afroamericana. Tenemos los productos de la tierra, como mejillón, lula y camarón, productos aquí de nuestra región. Esperamos que ustedes vayan a experimentar, pero ahora vamos a cocinar. Colocamos manteiga, aceite de oliva y comenzamos a grelhar el frango. En cuanto el frango va a grelhar, aproveitamos para comenzar el bacon. Colocamos la calabresa, los mejillones, vamos a pasar las lulas. Todo en la misma froncilla, respetando los tiempos de cada producto, para finalizarlo todo juntos. Un toque de cebolla, un toque de sal, un toque de páprica. Un toque de calabresa. Entran los camarones. Finalmente el arroz. Aquí nuestro prato, el Shambhalaya, participante de la gastronomía sustentable. Off y Flippy 2016.